Fiabilidad para nosotros es el estándar. Comprobamos nuestras máquinas en las condiciones más difíciles. Las dejamos caer, las congelamos, las sacudimos, las horneamos, las golpeamos. Por lo tanto, están diseñadas para rendir cuando más las necesita. Con el ecógrafo en el punto de atención, el tiempo de inactividad no es una opción. Somos Sonalsite. Y esto es Fiabilidad.